Bienvenidos a ANA Auto Sales, donde nuestro objetivo es verte manejar uno de nuestros vehículos. Aquí en ANA Auto Sales, nuestros clientes son nuestra prioridad. Ofrecemos una gran variedad de autos para todos los gustos, con garantía, bajos precios y financiamiento fácil. En este mes de diciembre tenemos una gran especial de esta Dodge Ram 1500 a solo $9,999. Ven y visítanos y verás por qué somos el dealer favorito de Fontana. ¡Gracias!